Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica receta de caballa y jurel en escabeche procedemos de la siguiente manera En un principio he cortado los pescados a trozos y los pasamos por harina Seguidamente los freímos en aceite caliente y los tapamos Seguidamente le damos la vuelta para que se cueza por el otro lado Cuando esté hecho lo reservamos Y hacemos la misma operación con el resto de pescado Seguidamente colamos este aceite a otra olla más profunda Y añadimos un poquito más Aquí es donde freiremos a fuego lento una cebolla cortadita con un poquito de sal A los cinco minutos de cocción añadimos dos zanahorias cortaditas a trozos En un recipiente he puesto polvo de ajo, sal y aceite Y con eso pinto los trozos de pescado Volviendo a nuestra olla le añado pimienta negra en grano, pimontón dulce Tres hojas de laurel Y un vaso de vinagre Dejamos dos minutos evaporar los ácidos y seguidamente añado el pescado En este punto podemos dejar cocer a fuego suave unos cinco minutos Pasados estos cinco minutos añadimos un vaso de agua Y rectificamos un poquito de sal Y dejamos cocer a fuego suave unos diez minutitos Yo lo he dejado reposar 24 horas en la olla Y ya tenemos aquí un excelente guiso de pescado en escabeche Cocineras y cocineros del mundo Espero que os haya gustado esta receta y que os suscribáis al canal Un saludo